¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Cruz Azul, perdió en penales el pase a octavos de final, y se despide de la Leagues Cup 2023, Uriel Antuná, Carlos Routoundi y Kevin Castaño, fueron los que fallaron desde los 11 pasos. En esta ocasión no nos acompaño la suerte como en el partido contra Atlanta United, donde les ganamos en penales. Sin duda un fracaso más para el club, pero déjanos en los comentarios si crees que el Tuca debería irse o aún con fracasar en la Leagues Cup debería seguir en la institución. Después de quedar eliminados de la Leagues Cup 2023, Ricardo Ferretti, dio su rueda de prensa, donde habló sobre las dos semanas que tendremos de solo entrenamientos en lo que se reanuda la Liga MX, y tiene claro que hay que aprovechar las dos semanas para corregir errores. Lo que veo es que la etapa es un poco desajustada, porque el campeonato de la MLS ya está al final y el de nosotros está al principio. La otra situación es que todos los juegos, naturalmente por la cuestión financiera, se hacen dentro del país norteamericano y canadiense. Pero yo veo un buen futuro, la verdad, como primera edición, yo veo las cosas adecuadas, y naturalmente los equipos que quedan eliminados tienen ciertos detalles, porque ahorita tenemos que regresar y esperar a que culmine el torneo. Y vamos a tener, no sé, a lo mejor dos semanas y media de solo entrenamiento. Tiene su pro y tiene su contra. Y la vez que he dado, disfrutando, sería importante, pues la confianza que te dan, los partidos que he disfrutado aquí en Estados Unidos, en Canadá. Y, bueno, de lo malo, pues tenemos que sacar provecho de regresar a México y aprovechar estas dos semanas para mejorar los aspectos que nos damos cuenta que nos hace falta, como el partido contra Miami y el partido de hoy. O sea, generamos X cantidad de oportunidad de gol, pero no culminamos. Y ese deporte, o sea, se define con goles, naturalmente. Y, pues, uno queda en una especie de amargura por lo que hacen los muchachos durante casi 100 minutos, pero no podemos culminar. Entonces, esto nos duele mucho, porque yo creo que se jugó bien adecuadamente contra un rival que tiene también cosas muy buenas, pero yo creo que nosotros lo superamos, pero no concretamos. Pero también habló sobre la evolución de la MLS, y tiene claro que México ya dejó de ser el gigante de la CONCACAF y se ha visto con los clubes y la selección estadounidense. Quieres hacer una comparación que es un poco injusta, y aparte comparar siempre a alguien va a salir perdiendo, no me gusta. Pero yo te puedo dar un punto de vista. Y yo le dije aquí a la señorita, nosotros llevamos de una pretemporada tres partidos jugados, nada más. Entonces, apenas estábamos tratando de conjuntarnos, y ellos tienen, no sé, treinta y pocos partidos ya jugados. Entonces, la conjunción de los equipos americanos, en comparación con los mexicanos que vienen de pretemporada, muchos de ellos, pues, nos afecta un poco. Pero, por otro lado, también, o sea, la cosa es que ustedes piensan que los americanos, los canales, todavía juegan con coco, o qué, o sea, espérame, o sea, es un fútbol que ha evolucionado muchísimo. Y no nada más a nivel de la zona de CONCACAF, donde llegó Estados Unidos en el último mundial. En los últimos mundiales, ¿cuál ha sido su participación? Entonces, la evolución también. No es posible que nada más México sea el único equipo que evoluciona. Los otros también evolucionan, también aprenden, también entrenan, también juegan. Y es normal. Y qué bueno que haya esta competencia. Porque ustedes, muchos, todavía piensan que México sigue siendo el gigante de la zona. Esto ya no existe. Ya se acabó totalmente. No hay gigantes en esta zona. Y yo creo que en ninguna zona se tiene que tomar mucho respeto a todos los rivales. Bueno, Azules, esto sería todo por el momento. No olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.